Hoy vine acá al estado en tu barrio a buscar un certificado de vivienda. Quiero un futuro mejor para mis hijas, que tengan el porvenir, que ellas son el futuro del día de mañana. En el barrio que yo vivo no cuenta con las condiciones de agua, ni cloacas, ni luz. Con este certificado podemos tramitar cloacas, agua y luz. Con este papel podremos juntarnos entre todos los vecinos e ir a pedir mejora para el barrio. Yo vivo en un barrio que no tenemos cloacas, la mayoría no tenemos luz. Gracias a esto voy a poder bajar la luz. Y agradecerle al estado que siga ayudando así, que van muy bien. Acá hay mucha gente que lo necesita. La verdad que es un orgullo estar acá y venir a buscar un certificado de lo más deseado que se pueda hacer. Está muy bueno lo que están haciendo y que sigan apoyando a nuestros barrios, que es muy importante, mucha necesidad, así que eternamente agradecido. Gracias por ver el video.